¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña y del libro que vamos a estar hablando hoy, más bien del cuento que vamos a estar hablando hoy, es El familiar de Joseph Sheridan Le Fanu. Yo lo tengo en esta compilación que trae tres cuentos, uno de ellos es Carmilla, que es una de las narraciones más conocidas de este escritor, el juez Harvall, que es la otra, y El familiar. En El familiar vamos a conocer la historia de Sir James Barton, un navegante de la marina que vuelve hacia su hogar en Dublín, Irlanda. Él regresa luego de una gran expedición, todos muy alegres, y trata de volver a armar su vida y a seguir con sus cuestiones cotidianas. Él durante los próximos días conocerá a Lady X, una señora muy elegante y muy bonita, y se terminará enamorando. El problema sucede a partir de aquí. Una noche, él fue a visitar a su amada y se ha quedado mucho tiempo charlando en su casa y pasando un buen rato, y se hizo de madrugada, muy tarde. Al regresar a su casa, él toma la calle, como figura aquí en el libro, la calle X, que es el camino más directo hacia su hogar. Pero él cuando está regresando, escucha unos pasos, siente a alguien que lo está siguiendo de atrás, se da la vuelta y no hay nadie. Sigue caminando, empieza a preocuparse un poco. Este navegante era una persona grande, robusta, así que físicamente era bastante intimidante. Él sigue su camino hacia su hogar, vuelve a sentir los pasos, se da vuelta y no había nadie. Ya empieza a tener nervios, a asustarse, entonces se apresura y llega a su hogar. Le dejó un poco pensando esta situación, pero él pensó que sería mejor no darle tanta bolilla y irse a acostar. Al otro día, cuando él está desayunando, recuerda un poco el suceso anterior, pero bueno, dice, ya está, ya pasó, será mi imaginación. Pero cuando está por desayunar, en su mesa, en su casa, encuentra una nota, una esquela escrita, que decía, Señor, tenga cuidado la próxima vez que pase por aquella calle, porque se puede lastimar o le puede pasar algo. Firmado el acechador. A partir de aquí, comienza un terror psicológico por Sir Barton, por encontrar a esta persona. Entonces, en cada actividad que él hacía, al salir de su casa, al volver a regresar, otra vez escuchaba los pasos, otra vez se daba vuelta y no había nadie. Así que, siguen, siguen pasando los días, sigue recibiendo notas, y él le agarra tan problema psicológico, tanta desesperación, consulta con médicos, hasta con un espiritista, para saber si esto es locura de su imaginación, si esto es real, pero él sigue recibiendo mensajes por alguien. No le puedo seguir comentando cómo sigue esto, porque el libro, el cuento a ser cortito, le estaría contando la gran parte de la historia. A partir de aquí, comienza el problema de Sir James Barton, de saber quién lo persigue. Vamos a sentir en este cuento presión psicológica, desesperación, miedo. Es realmente una narración magnífica de Joseph Genial Lefalut, es una de sus más conocidas, y es muy, muy recomendada. Yo la recomiendo ampliamente. Lo van a conseguir en compilaciones, porque al ser corto, generalmente, las historias de estos escritores, ya del año 1800, se encuentran juntas, como Edgar Allan Poe, así que van a encontrar varios cuentos, pero busquen la que tenga el familiar. Bueno, gente, este ha sido el primer videíto de octubre, este octubre de terror, donde tendremos muchas colaboraciones de otros Voutubers que vendrán aquí al canal a contarles cuentos a ustedes, a reseñar para ustedes, así que tendremos mucha variedad de contenido durante todo este mes. Espero que les haya gustado el video. Aquí abajo están todas mis redes sociales, vamos a hablar por ahí, me pueden contactar, seguimos charlando, hablando de libros, de terror, de lo que ustedes quieran. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima con un video más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!